Yo voy a dibujar sobre el aire y ustedes van a imaginarse lo que estoy dibujando. Bien, este tema que vamos a tratar de desarrollar ahora, pérdida de esperanza y relativismo, como otros ponentes que han expuesto ya, pienso por ejemplo en el doctor Rojas, que ha venido antes, las ideas son fundamentales, tenemos que tener ideas claras de los conceptos del ser humano, del dinamismo y los procesos del ser humano integralmente considerado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de definición de términos, pero primero les ofrezco una visión, una lista, ciertamente no exhaustiva ni exclusiva, pero cuando no hay esperanza, para que ustedes puedan ver lo importante que es la esperanza, y después vamos a hablar sobre el término concretamente, pero cuando no hay esperanza, cuando falta esperanza, eso que está en el techo, dice, no hay energía para superarse y sobresalir, no hay energía, la falta de esperanza cuando un joven, cuando alguien, una persona, carece de esperanza, no encuentra dentro de sí misma, se bloquea en un círculo vicioso, mental, no puedo, no puedo. Entonces no puede efectivamente sobresalir, superarse, ni siquiera se le ocurre pedir ayuda. ¿Ven? Cada una de estas cosas yo las dejo, pero piensen en situaciones reales en que esto se va dando. ¿Ven? No hay fortaleza para los compromisos duraderos. Compromisos duraderos como un matrimonio, compromisos duraderos como un proceso de paternidad y maternidad, compromisos duraderos como una carrera universitaria, compromisos duraderos como sacar adelante un trabajo en una empresa, en un equipo. ¿Ven? Esto es sintomático de muchas de las cosas que estamos viendo en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes. Las causas son múltiples. Yo les ofrezco que una de las causas de esta pérdida y fortaleza para los compromisos duraderos la tiene que ver con la tecnología, con el abuso de las pantallas, con el abuso de los medios técnicos. Han habido estudios de neurocientíficos que están descubriendo que el abuso de pantallas está conectando el cerebro de una manera distinta en las generaciones jóvenes. Conecta el cerebro de una manera distinta porque el uso de la tecnología implica una inmediata gratificación que el cerebro recibe por ese impacto audiovisual inmediato. ¿Ven? Y entonces el cerebro recibe una sensación de placer por ese impacto audiovisual inmediato gratificante. ¿Ven? Lo que no ocurre al leer un libro hasta que se acabe. Lo que no ocurre al hacer unos problemas de matemáticas, al hacer una investigación, la gratificación viene después. ¿Ven? Entonces los neurocientíficos están descubriendo que los cerebros de las generaciones jóvenes están siendo conectados de una manera distinta. ¿Ven? Bien, no hay fortaleza para los compromisos duraderos. No hay ilusión cuando falta la esperanza, no hay ilusión ni asombro ante la vida naciente. No hay ilusión ni asombro ante la vida naciente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la esperanza, cuando falta la esperanza, ¿para qué traer una nueva vida a este mundo? ¿Cómo está? ¿Ven? ¿Para qué? Entonces no hay asombro, no hay... Y entonces viene la anticoncepción, viene el aborto, viene, peor, el miedo a los niños. Las parejas hoy día están teniendo miedo a los niños porque les va a cortar su calidad de vida, porque les va a cortar sus posibilidades personales, porque les va a cortar una promoción profesional o de carrera. ¿Ven? Esto es terrible. ¿Ven? No hay ilusión y asombro ante la vida naciente. Y por último, una última reflexión que les ofrezco. Como resultante, cuando no hay esperanza, se vive el miedo y el temor. Se vive el miedo y el temor del pasado y del futuro. Del pasado y del futuro. ¿Ven? Yo estoy hablando aquí ante un público que, pues bueno, público de fe, un público creyente. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que viven bajo el miedo. ¿No? Y, bueno, el miedo es una una experiencia humana fundamental y es hasta alguna manera lógico. Tengo miedo de que quizás pues me atropelle un autobús. bueno, especialmente en ciudades donde no se conduce muy bien. Tengo miedo de que quizás visitando el Gran Cañón del Colorado me caigo por uno de los precipicios. Bueno, eso está bien. Pero tenerle miedo a un hijo, a algo tan natural dentro de la experiencia humana, tenerle miedo a la vida en general, estos son síntomas de que estamos enfermos. ¿Ven? Y eso se refiere a esta falta de esperanza. Cuando no hay... Fíjense la esperanza. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Bien, vamos a distinguir los términos y tener ideas claras. La esperanza no es optimismo ideológico. La esperanza no es optimismo ideológico. ¿Qué es el optimismo ideológico? El optimismo ideológico es una especie de sensación de las masas que se multiplica y se perpetúa en la sociedad, en la cultura. ¿No? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. El optimismo ideológico es que esto tiene que ser así. ¿Pero por qué? No, es que tiene que ser así. ¿Pero por qué piensas eso? No, es que tiene que ser así. Bueno, si tú lo dices, ¿no? Habrá algún remedio a la cosa, pero ¿de dónde va a venir ese remedio? Bueno, habrá algún remedio en algún sitio. Alguien estará trabajando en eso, pero ¿tú sabes algo? ¿Conoces algo? No, pero ¿en algún lugar habrá algo? ¿No? Las cosas siempre han salido más o menos adelante. ¿Ven? Y este último, mi favorito, es que esto no puede fracasar. el famoso dicho es demasiado grande para caer, ¿no? Esto no puede fracasar. ¿Ven? Este optimismo ideológico basado en nada, estuvo muy de moda en los años 2007, 2008, en Estados Unidos, cuando empezaron a ver indicios en los mercados de la finca raíz y en los grandes empresas accionistas y instituciones financieras de Estados Unidos de que no todo iba bien. Que había algo ahí que no está bien, pero se dejaron imbuir del optimismo ideológico. no, es que no va a caer el mercado. Fannie Mae, Schwab, Bank of America, todos estos, no pueden caer. ¿Cómo va a caer una institución, las instituciones de la finca raíz? ¿Y qué pasó? Cayeron todas. Se desplomó completamente el mercado de la finca raíz. Ese sector afectó a toda la economía de Estados Unidos y afectó a la economía mundial. Trillones de dólares se perdieron. Trillones de dólares. Desaparecieron de una mañana, de una noche a la mañana. Eso es un optimismo ideológico. No, es que yo creo que esto va a salir bien, pero ¿por qué lo crees? Cuando no hay razones, cuando no hay argumentos, lógica, optimismo ideológico. La esperanza no es optimismo ideológico. No nos dejemos llevar por esta pseudoesperanza. Bien, entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bien, la Real Academia Española define la esperanza como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. estamos hablando de la virtud humana natural de la esperanza y todos tenemos cierta experiencia de esto. Yo qué sé, está viniendo mi banda favorita de rock punk a la ciudad. A mí no me gusta el rock punk, no se preocupen. pero está viniendo a la ciudad, están vendiendo tickets, está a un precio más o menos accesible, tengo la esperanza de que yo pueda ir a ese concierto de punk rock. Perdónenle el ejemplo, vamos a usar algo un poco más. La Sinfonía de Chicago. Viene la Sinfonía de Chicago y va a interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven. Ahora sí. Ahora sí. Entonces voy, compro tiquetes y entonces tengo la esperanza de escuchar en vivo la Novena Sinfonía. Genial. La esperanza es algo netamente una experiencia humana. Y a eso se refiere la virtud natural de la esperanza y esto está inscrito en nuestro ser hombre, en nuestro ser humano. Pero además de eso, nosotros los cristianos tenemos la virtud sobrenatural de la esperanza. La virtud sobrenatural. Y encima de esa esperanza humana tenemos la siguiente definición. Virtud teologal que garantiza al cristiano la certeza de la salvación eterna. no es poca no es poca No es poca cosa. Y le concede la fortaleza para mantenerse seguro en esa certeza en medio de las dificultades para alcanzarla. virtud teologal que garantiza que garantiza al cristiano la certeza de la salvación eterna y le concede la fortaleza para mantenerse seguro en medio de las dificultades para alcanzarla. saco esta definición del diccionario de teología moral de Aurelio Fernández. Aquí hay varios términos que son importantes. Garantiza certeza fortaleza en medio de dificultades. También en nuestra vida cotidiana tenemos la experiencia de lo inmensamente difícil que es llevar una vida adelante virtuosa en este mundo. Voy a usar otro término. Tenemos la experiencia de que o nos parece que la santidad es algo muy difícil. Muy difícil. La santidad. Quizás para las monjas de clausura. Pero para mí... Bien. Y sin embargo esta virtud que no nos damos a nosotros mismos dicho sea de paso es infusa en el bautismo es infusa en el bautismo luego todos tenemos una semilla de la virtud teologal de la esperanza ¿Ven? Esto es un don un regalo y a nadie se le niega a nadie se le niega ¿Ven? esta esperanza es una virtud amplísima fíjense cubre el pasado el presente el futuro ¿Ven? Una virtud amplísima que cubre el pasado el presente y el futuro el pasado tengo memoria de las maravillas que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la salvación leo el antiguo testamento ¿Ven? Leo el antiguo testamento y me dice una y otra vez recuerda lo que Dios ha hecho por ti oh pueblo de Israel recuerda 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 ¿Ven? La esperanza cubre el pasado si Dios salvó a su pueblo si Dios hizo maravillas es que Dios ha cambiado en el siglo XXI las va a volver a ser porque Dios no cambia las va a volver a ser ¿Ven? y entonces el pasado me recuerda las maravillas de Dios el presente pues Dios me está salvando Dios es activo en la historia humana Dios no se ha alejado de su pueblo escogido la iglesia ¿Ven? y el futuro ¿Ven? con esta certeza de que Dios ha obrado en el pasado obra ahora yo tengo la certeza de que me voy a salvar ¿Ven? certeza moral no absoluta eso es otra distinción bien hasta ahora hemos hablado un poquito de cosas especulativas datos especulativos abstractos me gustaría introducir y perdonen si les leo pero es que lo escribió de una manera tan magistral que tengo que leerlo benedicto benedicto 16 escribe una encíclica exclusivamente acerca de la esperanza spes salvi en la esperanza somos salvados y entonces él escribe lo siguiente en las primeras páginas en los primeros números ven los primeros números aparece también esta esperanza como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro está contrastando con la civilización que vino antes del cristianismo greco-romana donde a pesar de los avances inmensos humanos de civilización de esa cultura greco-romana la puerta de la muerte estaba cerrada la puerta de la muerte lo cubría todo no no podían ir más allá de la muerte ven y entonces dice el papa ellos tienen un futuro no es que conozcan los pormenores de lo que les espera pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva se hace llevadero también el presente solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva se hace llevadero también el presente de este modo podemos decir ahora el cristianismo no era solamente una buena noticia una comunicación de contenidos desconocidos ven el evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida la puerta oscura del tiempo del futuro ha sido abierta de par en par queridos hermanos conocemos el futuro no hace falta ir a que nos lean las palmas porque ya conocemos el futuro no de una manera precisa y exacta pero el futuro es positivo porque cristo ya ha redimido el universo y ha triunfado sobre la muerte eso es todo lo que necesito saber ah y que estoy bautizado porque entonces estoy insertado en cristo y esa suerte me espera a mi hablaremos de eso en un momento pero el tiene un ejemplo que voy a traer a colación para que ustedes vean porque habiendo crecido en una sociedad occidental judeocristiana de alguna manera estamos acostumbrados al concepto de Dios al concepto de vida después de la muerte entonces él trae un ejemplo de una santa contemporánea que ilumina como esta esperanza cristiana salva de por sí automáticamente me refiero a la africana Josefina Baquita canonizada por el papa Juan Pablo II nació aproximadamente en 1869 ni ella misma sabía precisamente la fecha en Darfur Sudán cuando tenía nueve años Darfur Sudán un país mayoritariamente pues pagano musulmán no sabía nada acerca del cristianismo de Dios de Jesús de la salvación del evangelio cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos golpeada vendida cinco veces en los mercados de Sudán terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general donde cada día era azotada hasta sangrar como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida por fin en 1882 fue comprada por un mercader italiano el consul Calisto Leñani que ante los avances de los madistas volvió a Italia aquí después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente al Dios vivo el Dios de Jesucristo hasta aquel momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil una cosa ahora por el contrario oía decir que había un patrón por encima de todos los dueños el Señor de todos los señores y que este Señor es bueno la bondad en persona se enteró de que este Señor también la conocía que la había creado también a ella más aún que la quería también ella era amada y precisamente por el dueño supremo ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos ella era conocida y amada y era esperada incluso más este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre esta información que recibimos de la catequesis para nosotros nos resulta ah sí ya lo sé para alguien que ha sido esclava y tratada como una cosa esto resultó una experiencia que cambió su vida un conocimiento que la transformó dice el Papa en este momento tuvo esperanza no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles sino la gran esperanza yo soy definitivamente amada suceda lo que suceda este gran amor me espera mi vida es hermosa a través del conocimiento de esta esperanza ella fue redimida en en esperanza somos salvados esta esperanza me he extendido un poquito yo les recomiendo la encíclica no es muy grande pero es uno de los más bonitos tratados de esperanza que se han escrito por una de las mentes más brillantes del siglo 20 y 21 Papa Benedicto Papa Emerito Benedicto XVI es pe salvi en esperanza somos salvados espe salvi es el título en latín sobre la esperanza cristiana Benedicto XVI no tuvo muchas encíclicas tres o cuatro esta es una una de ellas entonces concluimos que la esperanza cambia la vida porque toca el pasado el presente y el futuro ahora es donde empezamos la parte imaginativa de esta conferencia porque yo iba a dibujar algunas cosas en esta diapositiva en blanco pero ustedes me van a tener que consolar usando su imaginación ¿ven? entonces ¿qué es el relativismo? yo estuve pensando mucho acerca de qué imagen qué cosa usar y lo siento salió la parte de ingeniería de mi de mi educación de mi entonces ustedes imagínense una función una ecuación donde tenemos un F X igual 2X más 5 todos lo tienen en su mente de matemáticas si necesitan escríbanlo dibújenlo F X la X entre paréntesis cuando vuelvan a repasar estas notas se van a reír mucho yo sé que todos aquí tomaron álgebra incluso creo que tenemos un profesor de matemáticas entre nosotros así es no vamos a meternos en fórmulas cuadráticas no 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 mantengamos lo simple una ecuación F función X igual 2X más 5 2X más 5 bien las matemáticas en resumidas en resumidas cuentas se me ocurrió son un ejemplo clarísimo de relatividad porque tengo un variable y conforme yo voy poniendo distintos valores en ese variable el resultado de la función cambia entonces yo le pongo 0 a X y tengo un 5 entonces pongo un 5 en las coordenadas en los ejes X y Y no se preocupen no vamos a ir más allá de esto entonces yo es la pura relatividad es una ecuación de matemáticas yo meto un valor para X y me da un resultado distinto conforme a ese valor es evidente para matemáticas funciona muy bien porque así podemos hacer gráficos podemos encontrar pendientes podemos hacer ah mire que cosas tengo esperanza de que ustedes van a poder ver esto 2X más 5 más 5 wow increíble ahora el gráfico por favor los dos ejes bien entonces esto es un ejemplo clásico y palpable de la relatividad yo meto distintos valores y saco distintos resultados o sea que esta ecuación esta expresión está en función de en función de lo que X sea en función de bien ahora le voy a pedir a mi ayudante invisible que quite la X de F y quita la X de F y ponga dinero 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 y quite las 2X más 5 y ponga felicidad nosotros todos los seres humanos ya lo decía San Agustín perdón ya lo decía Aristóteles estamos buscando la felicidad la felicidad y somos como una especie de ecuación vamos a meterle distintas cosas a la ecuación a ver si sacamos felicidad y ustedes van a poner dinero van a poner deportes van a poner trabajo van a poner un gatito un perrito van a poner distintas cosas a ver a ver si esto me alcanza la felicidad ven es evidente de que las cosas temporales y lo que yo quiera meter en esa ecuación si es temporal no puede darme la felicidad yo soy ingeniero de materiales conozco un poco la estructura la microestructura la composición de los materiales cerámicas metales polímeros materiales electrónicos yo les aseguro que el átomo no es eterno el átomo no es eterno las cosas materiales no son eternas figúrense ya lo decía San Pablo lo visible pasa lo invisible no pasa no pasa ven por ser el ser humano como es una composición de cuerpo y alma una unión substancial de cuerpo y alma no nos pueden llenar las cosas temporales creo que lo tienen bastante claro pero el relativismo me dice mete este variable y mete este variable y mete este variable y nunca llego a la felicidad recuerdo en la universidad en una de las clases que tenía una de las clases de sociología caminaba a la clase con una amiga con una compañera caminábamos juntos era una compañera cristiana bien normal pero me sorprendió un día cuando me dijo la vi un poquito más de caída más melancólica más callada más triste bueno ¿qué te pasa? no es que perdí mi novio ah bueno la vida sigue ¿no? la vida pues va adelante ¿no? al poco tiempo no sé si a la semana siguiente pues completamente distinta alegre contenta expansiva bueno ¿y qué te ha pasado? ya tengo novio pero es en serio o sea que la felicidad ella la ponía como si tengo novio o no tengo novio bueno esto nos pasa esto nos pasa nos pasa mucho entonces nosotros buscamos una felicidad ficticia una felicidad superficial este es el relativismo este es el relativismo ahora imagínense ¿dónde tengo esto? allá arriba en algún sitio dice ¿cómo se rompe el relativismo? porque para eso estamos ¿no? ¿cómo se rompe el relativismo? ¿cómo meto un fundamento de esperanza absolutamente cierto? ¿ven? ¿cómo se rompe el relativismo? yo les ofrezco una pequeña reflexión que y con esto ya vamos terminando aunque me va a llevar un tiempo el poder ah interesante muy bien tenemos el ser humano el ser humano es un un ser increíblemente complejo maravilloso único pero que tiene dos dimensiones usualmente hablamos de cuerpo y alma yo me gustaría hablar un poquito más abstractamente de tenemos una dimensión objetiva y tenemos una dimensión subjetiva eso es evidente ¿no? la dimensión objetiva pues tiene que ver con el cuerpo con las cosas y es una dimensión que me limita ¿no? a mí me gusta volar pero yo no puedo tirarme de un tercer piso no es que yo sé que voy a volar eso es optimismo ideológico no puedo porque tengo una limitación en la dimensión objetiva de mi fisonomía personal ¿ven? y la dimensión subjetiva pues es ese deseo de felicidad sueños tristezas capacidad de amor capacidad de amar ¿ven? y eso no tiene ningún límite ningún límite ¿ven? entonces estas dos dimensiones están un poquito en lucha desde el pecado original entre sí la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva ¿ven? yo quiero hacer esto pero me limita a esto ¿ven? entonces yo les sugiero en este fundamentos para romper el relativismo que hay una dimensión o un fundamento objetivo y va a haber un fundamento subjetivo para poder para poder romper el círculo vicioso del relativismo los fundamentos el fundamento objetivo tiene que ver con la acción de Dios lo he aludido en la historia y se demuestra en la historia de Santa Josefa Vaquita ¿ven? estos son fundamentos objetivos irreversibles irrevocables inquebrantables nadie puede refutarlos y nadie puede retrocederlos he sido creado por Dios la creación si existes pínchate o tírate del pelo o haz algo para que veas que existes si has sido creado ya Dios ha hablado acerca de ti porque te ha redimido y te ha llamado a un destino beatífico en el cielo los fundamentos de creación redención vocación destino al cielo son irrefutables las cosas son así las cosas son así ¿ven? yo escucho muchas personas y hablo con muchas personas que no le ven sentido a la vida no saben si su vida tiene valor están están en distintos por las cosas que pasan en la vida la vida de vez en cuando muchas veces es muy dura pero es que recordarles a las personas este fundamento objetivo de la esperanza es fundamental les puede cambiar ah bueno cuando me vengan estos pensamientos ya sé puedo también contrarrestarlos con el hecho de que he sido creado he sido redimido por la sangre de un Dios y estoy destinado al cielo a la visión beatífica de la Santísima Trinidad no está mal algo debo valer eso es objetivo y no hay vuelta de página recordemos esto en nuestras propias vidas cuando nos sintamos un poquito grises ¿ven? y el fundamento subjetivo yo les propongo una meditación o una reflexión acerca del proceso de la maduración de un ser humano a la luz de lo que significa ser un ser humano ¿ven? digo subjetivo pero esto es un proceso que todo ser humano tiene que pasar tiene que experimentar para madurar para madurar ¿ven? en primer término nosotros somos un ser contingente eso quiere decir que no nos damos a nosotros mismos el ser ni escogemos nuestro día de concepción ni escogemos nuestro día de muerte las cosas están cambiando radicalmente pero esas son desviaciones desordenadas desordenadas de lo que significa ser un ser humano ¿ven? por lo general no escogemos nuestros padres no escogemos no somos contingentes contingentes seres contingentes y tenemos un origen que no nos damos a nosotros mismos y es un ser desde un ser desde yo no me doy el propio ser yo soy soy desde otro soy un ser desde otro pertenezco a una familia soy un hijo soy una hija tengo unos padres tengo hermanos pertenezco a esta comunidad ¿ven? esto es importantísimo porque cuando perdemos de vista el ser desde y buscamos una autonomía exagerada ¿ven? rechazamos el ser desde perdemos nuestra identidad lo ha dicho el Papa Francisco alguna que otra vez no seamos desmemorados ¿ven? el ser desde cuando estamos bien enraizados en el ser desde y lo hemos asumido tengo estos padres tengo estos hermanos ¿ven? entonces puedo pasar al ser con caigo en la cuenta que esa esa maravillosa experiencia de ser desde la tengo que compartir no soy el único ser desde ¿ven? sino que hay otros que reclaman el mismo ser desde y tengo que compartirlo ¿ven? y entonces aprendo valores como la justicia el compartir bien ser con con los demás ser con los demás ¿ven? y por último sin dejar atrás el ser desde y el ser con resulta que somos seres para los demás somos ser para ¿ven? somos para dar la vida para servir para la entrega Juan Pablo II hablaba mucho del significado esponsal del cuerpo ¿ven? que es un significado esponsal para la entrega para darnos concilio Vaticano II dice solo en la entrega la felicidad se encuentra solo en la entrega sincera de nosotros mismos en servicio a los demás ¿ven? la felicidad de la que hablamos ya no relativo sino concreto un fundamento subjetivo del ser humano un camino que cada ser humano tiene que recorrer en su proceso de maduración personal ser desde ser con ser para el otro ¿ven? aquí podemos decir que alguno podría objetar bueno pero mi familia ha sido completamente desastrosa tenido una experiencia fatal he sido abusado Josefa Vaquita Josefa Vaquita pero es que por encima de la familia humana tenemos la familia de Dios y en la familia de Dios todo es excelente todo es excelente porque Dios es la excelencia por antonomasia ¿ven? entonces a las personas que han tenido una experiencia como la de Josefa Vaquita la fe viene a suplir y complementar esos vacíos y esas lagunas existenciales para dar sentido y significado a una vida ¿ven? me gustaría con ustedes darles un ejemplo de como el evangelio Jesucristo el pedagogo por excelencia nos enseña esta triple este triple proceso del ser y lo hace en una de las parábolas más bellas de toda la sagrada escritura San Lucas capítulo 15 versículo 11 parábola de él alguien lo alguien lo ha dicho parábola del hijo pródigo parábola del hijo pródigo ven tengan en cuenta este proceso de maduración humana se nos introduce al hijo menor que se acerca al padre y le dice padre dame la herencia es una especie de reclamo una especie de rechazo una especie de confrontación con la paternidad con el ser desde rechaza su ser desde el padre ven pide autonomía autonomía absoluta ven coge la herencia se va despilfarra la herencia ven y después se encuentra con que está anhelando llenarse de lo que los cerdos comen ven esto es lo que nos pasa cuando reclamamos una autonomía en confrontación con el ser desde que hemos recibido ven ya sea de la familia humana especialmente de la familia de Dios cuando rechazamos nuestro origen divino entonces resulta que nos volvemos esclavos del relativismo ven esclavos de la moda esclavos de las pasiones ven caen la cuenta caen la cuenta de este gravísimo error de haber rechazado su ser desde entonces pronuncia otra vez esa palabra tan consoladora volveré donde mi padre porque reconozco y tengo que reconocer siempre mi ser desde estas reflexiones vayan aplicándolas a la vida concreta de las familias los hijos tienen que crecer con una identidad clarísima de su ser de su ser de su ser desde porque si lo pierden y de su ser desde también Dios de la iglesia de su pertenencia a la iglesia ven llega el hijo ya sabemos la reacción del padre abrazos besos anillos sandalias y fiesta y fiesta por supuesto el ternero se va como lo vamos a perder música baile fiesta porque este hijo perdido ha recobrado ha caminado un camino interior ha madurado personalmente y ya jamás aunque se vaya muy lejos va a perder su ser desde tiene identidad identidad ¿ven? ¿quién llega de repente? el hijo mayor el hermano mayor se pone lejos de la casa y dice que es esa fiesta que es esta música que estoy escuchando y le dicen tu hermano menor ha venido entonces la reacción del hijo mayor es de tristeza rechazo rencor resentimiento el hijo mayor quizás no no se ha revelado desde el ser desde porque nunca se fue de casa reconocía a su padre pero jamás ha aprendido a ser con con el hermano compartir reconocer ¿ven? nunca ha aprendido a ser con ¿ven? y entonces demuestra esa actitud absolutamente egoísta tacaña cerrada es lo que resulta de a pesar de tener una identidad del ser desde no saber compartir ¿ven? y después viene el padre hacia afuera y el padre le enseña le dice mira esto 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 y esto ¿ven? no sabemos la respuesta final del hijo mayor ¿ven? del ser con pero el padre es el que demuestra haber madurado personalmente hasta el punto de ser para para el hijo menor para el hijo mayor ¿ven? esta es la paternidad este es el ser para el otro lo que implica un olvidarse de sí mismo lo que pero olvidarse de sí mismo sin dejar atrás el ser desde y el ser con ¿ven? ustedes vayan viendo que este proceso de maduración personal es el camino que todos tenemos que recorrer en nuestra vida ¿ven? y una vida madura humana solo se logra en el ser para si se están preguntando acerca de su vocación si se están preguntando acerca del sentido de la vida este fundamento subjetivo de la esperanza para romper el relativismo tienen que recorrer el camino del ser y en la maduración de la personalidad ser desde ser con ser para ¿ven? bien esta reflexión de los fundamentos objetivos y el fundamento objetivo y el fundamento subjetivo que rompe el ciclo vicioso del relativismo yo se los ofrezco para que también nosotros mismos podamos en nuestros propios ambientes en nuestras propias lugares nuestros propios apostolados profesiones tenerlo en cuenta porque la esperanza es una fuerza poderosísima y si estamos bien fundamentados en la verdad en la verdadera esperanza entonces no hay nada que no podamos hacer les agradezco su atención su paciencia y muchas gracias no me dejan decidir yo quiero vivir así no hay no hay no hay no lo